Quesito Promotions y Representaciones Prado presentan El domingo 10 de julio En Farafara, Houston San Morales Que me quede con tu amor Mi vida es tan perfecta San Morales Mi ciudad de llorando Además, presentando una gran sorpresa de su disco No te puedes perder este gran bailazo Con San Morales Estacionamiento gratis Y especiales en botellas durante toda la noche San Morales Domingo 10 de julio Regresamos con los domingos En Farafara Porque hay niveles